Me dejo contenta que tenemos tres equipos del interior, sumamos uno en esta edición, o sea, venimos creciendo con los equipos del interior, tenemos uno en el 2020, dos en el 2021 y tres en el 2022. Perdimos un equipo, somos una liga de dos equipos este año, pero bueno, el tema de la pandemia complicó a muchas instituciones, como ya sabemos, y sí, con un formato nuevo que esperamos sumar partidos competitivos, interesantes para el público en general y, por supuesto, desde el punto de vista deportivo, para el crecimiento de todos los equipos. Muchas de las chicas que están compitiendo en el sudamericano, que hoy disputan justamente el partido por el tercer puesto y el pasaje al premundial, estuvimos discutiendo justamente eso, la diferencia que hace que hayan tenido roce a nivel de liga, que les suma muchísimo en cuanto a la experiencia deportiva y a la experiencia a nivel internacional, lo suma muchísimo deportivamente. En lo que a mí respecta, es la primera vez como presidenta que me toca una liga en las canchas, antes habíamos jugado en tiempo neutral, voy a extrañar un poco estar en todos los partidos como podían estar en las ligas anteriores, pero sí, es otra cosa, jugar en las canchas, es lo que queremos todos, que se juegue en las canchas. Gracias. 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 Gracias.